14 de agosto del año 73 Culiacán donde el ídolo ya acaba de nacer Su familia completa siempre confiaron en él Fue en Guadalajara donde empezó la aventura, men Su debut con Atlas 6 de marzo del 94 Gigante de México dando primeros pasos 9 de octubre anota su primer gol Es el zorro del desierto como el perro lo apodó 17 de septiembre anota su primer hack trick 13 goles en la temporada muestra que es un kill La fecha importante fue en el 96 Primero de julio cuando fichaba con Santos Rey Su primer gol anota 11 de agosto Minuto 89 la felicidad la refleja su rostro Crecido como un crack, leyenda ya se hacía Primera temporada 9 goles, ¿quién lo diría? El Iscaret, el Iscaret Conocido como el zorro del desierto El Iscaret, el Iscaret Ídolo en todo momento El Iscaret, el Iscaret Conocido como el zorro del desierto El Iscaret, el Iscaret Ídolo en todo momento Saliste como campeón 4-3 frente a Nectaxa La comarca poco a poco ya se convirtió en tu casa Invierno del 2000, terminaste goleador 18 goles anotados con pura pasión Es un referente, todo un matador Lo describo como un crack con la técnica en la frente Lider de selección, máximo anotador Fueron 46 goles, lo que anotaste campeón Goles importantes, son los que más valen Solo 8 en amistosos, los demás en oficiales Dorsal 58, siempre en la memoria Ídolo de todos santos y es el mejor de la historia Como tú ninguno, como tú no va a ver Aquel golazo frente a Italia, lo recordamos muy bien El Iscaret, ídolo de Torreón Referente mexicano y santista de corazón, bro El Iscaret, el Iscaret Conocido como el zorro del desierto El Iscaret, el Iscaret Ídolo en todo momento El Iscaret, el Iscaret Conocido como el zorro del desierto El Iscaret, el Iscaret Ídolo en todo momento